Tocan 140 bandas en Cosquín. ¿Cuánto es el 30% de 140? Son 14 por 3, son 40 y... ¿Seis? ¿42? 42. Bueno, yo necesitaría poner 42 bandas de mujeres, o que tengan participaciones de mujeres. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Estoy seguro de que lo del cupo es importante. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si yo me veo forzado a poner 42 bandas? Seguramente haya 12, por ser generoso, que van a ser una basofia, pero que van a estar integradas de alguna manera por mujeres. Y yo voy a tener que sacar bandas que a lo mejor tienen talentos y tienen posibilidades para poder cumplir con el cupo femenino. En ese sacar bandas, para poner bandas de mujeres, ¿qué va a terminar? Che, tengo una prima que una vez agarró una guitarra, bueno, que venga al hangar y que toque. Pero solo sabe covers de Sandra y Celeste. No importa, vamos. Tengo una amiga mía que una vez escuchó un disco de Babasónicos y canta una canción de ellos muy buena, a cantar. Tengo una amiga mía que es DJ, mujer, cabina de DJ, siete mujeres tocando DJ. Entonces va a haber una forma de rellenarlo sin que eso ayude realmente a que la industria incorpore a la mujer. Creo que la mujer se está incorporando. En Latinoamérica cada vez más bandas de mujeres veo por todos lados. Hay referentes muy importantes, mi Bolivia, Alica, hay artistas importantes que han crecido, han logrado su espacio. Y yo creo que eso va a suceder. No sé qué va a pasar con la ley y no tengo ningún problema en salir a cumplir la ley. Pero lo que yo creo que el espíritu de la ley tiene que tomar en cuenta que ese espacio que va a ganar la mujer no necesariamente le va a dar posibilidades porque solo van a salir de ahí bandas que tengan talento, que sean buenas o que le gusten a la gente. Porque sabemos perfectamente que en los gustos musicales hay bandas que no son buenas, le gustan a la gente y llegan al estadio y se acabó y no se habla más. Porque es lo que sucede. Entonces, no estoy en contra de que se intente generar mayor participación de las mujeres porque creo que es importante y es lindo y está bueno. Te quiero hacer un comentario. El 70% del personal que trabaja en mi productora son mujeres. La productora general de Cosquín Rock es mujer. La jefa de logística es mujer. Todo el departamento de prensa, las señoras son mujeres. La logística está en manos de mujeres. Todo el marketing de nuestra compañía está en manos de mujeres y todas las activaciones son mujeres. Si vos te fijás, todo nuestro staff en su gran mayoría son mujeres. Porque trabajan mejor que los hombres, no porque yo diga bueno, quiero tener mujeres. Porque realmente en sus lugares son las mejores que hay. Y hay cada vez más técnicos arriba del Eselo que son mujeres. Se fue dando espontáneamente. Se fue dando porque la que más sabía y la que más se mejoró y la que más produce Ebequi, que es la jefa de producción. Y así pasa con todas las áreas de mi compañía. Yo creo que con las mujeres tendría que pasar lo mismo. Hay talento muy grosso, hay leyendas del rock argentino que son mujeres. y lo del cupo, insisto. Yo no tengo problema en salir a cumplir la ley, pero me pregunto, por ejemplo, qué pasaría con un festival punk o qué pasaría con un festival de heavy metal, lo complicado que sería para ellos completarlo. Imagínate 42 bandas que tengan mujeres. Se complicaría. Hasta que la industria lo resuelva. O sea, hasta que las mismas mujeres participen más de las bandas. O sea, hasta que las mujeres